El miércoles se ubicó una embarcación en Punta Borica, en el cantón de Golfito, en la zona sur del país. Se trata de una zona de difícil acceso, donde llegaron los guardacostas y ubicaron una embarcación con 79 paquetes con marihuana, cada uno con un peso aproximado de un kilo, además de pichingas con combustible. La embarcación ya se trasladó a Golfito y se realiza una búsqueda en la zona para tratar de ubicar personas. En ese sentido se hace un trabajo, donde se ubica otra embarcación encallada con personas descargando bultos, por lo que están a la espera de identificar qué tipo de droga es. Cabe indicar que se detuvieron en ese momento a tres personas en el sitio. En la lancha de Punta Borica de anoche, tres personas que logramos visibilizar, que no hemos logrado encontrar dónde están sospechados, que pueden estar todavía en la montaña. Y tres personas, hoy, hace unos 15 minutos, tres millas más abajo, las cuales están detenidas por la Policía de Fronteras. ¿Hoy? Bueno, ¿cuál es la policía de fronteras? Sí, en la última, que les comento que todavía no tengo el detalle de la droga, del tipo, de la cantidad, ni mucho de la escena, porque no tenemos acceso telefónico con los compañeros, tenemos las personas detenidas. O sea, tal vez para comentarles, sigan dando un recorrido y en eso la Policía de Fronteras los divisa y los logra abordar y los logra detener. Para este operativo se está moviendo personal de fronteras, fuerza pública, servicio de vigilancia aérea y guardacosas. Están en el puesto de fronteras tres millas hacia la punta. Esos operativos, según indica el viceministro de Seguridad, se logran por medio del apoyo internacional. Yo creo que hay dos factores que componen. El primero, una mejora en la operatividad policial, en las alertas, en las coordinaciones con Colombia, con Estados Unidos, con Panamá, y una respuesta mucho más efectiva de parte nuestra, pero también no podemos negar la presencia de una producción más amplia de droga en nuestros países vecinos, con lo cual el efecto que hemos también identificado de una nueva ruta de marihuana por el Pacífico Costalizense, concretamente en el Golfo Dulce y en esa zona de Punta Búrica, que ha dado con el que este año hayamos logrado romper el récord del Comisión de Marihuana a las fechas que llevamos. Las autoridades se mantienen en el operativo en Punta Búrica.